Los 1, 2, 1, 3, 2, 1. ¡Fuera, fueba! ¡Pira, palo! ¡Dale abrazo! ¡Gueves, son los dos! ¡Gueva! ¡Gueva! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Se da vuelta! ¡Buenos días! ¡Colgo! ¡Caril está arriba! ¡Más para abajo está abajo! ¡Colgo! ¡Está bien! ¡Colgo! A mi me pasa, en todos los equipos hay uno que se llama FACO, entonces FACO, FACO es la puta de parión. FACO, 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 FACO. FACO, FACO, FACO. ¡Ale! 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 ¡Gol! ¡Gol! Estás a las 11, Coco. Sí. ¡Ale! 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 ¡Las! ¡Ale! 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 ¡Coco! ¿Vos estás cerca del parque Patricio? Casi. A 25 minutos. Es cerca. Al menos en Bolivia. No porque la otra vez fui y fui en bondi viste me fui hasta Chacarita y me tomé el 44 hasta Pompeya Si Porque quería ver si por ahí conocías algo más directo de la avenida San Martín o algo para allá para esos lados El 42 no? No pregunto porque no tengo ni idea Fui la primera vez el martes y... Acá no se la verdad Y por acá que te tomas por ejemplo? No, yo no voy en nubes no puedo hacer Ah si? Ah claro Pero... El 41 Podría ser que te deja por San Cristóbal ahí un par de cuadras del parque de Patricios Ah puede ser, si Ah el 41 El 41 pasa por acá no? Si, en la puerta del parque de Patricios Ah verdad Si, si, si Que viene de murro por aquí Claro, si yo lo tomo de murro, milla de lina Si 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 porque la única opción que va cuando fui ahí para allá Me fui hasta el cementerio de Chacarita Y después volví todo para atrás con el 44 Si Dos horas de vida Está bien, después tenés que podés ir en subte que tardás una hora Me re pierdo Si Yo al subte no me he sido manejado No, hasta hace... 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 Hace un tribón y digamos casi todo Estuve como 2, 3 años recorriendo todo 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 con la cámara Ah si? Hasta el interior mejor Acá Acá Yo tendría que aprender, yo no... No, hice... Todos los barrios por el tema ese Se me había pasado pero ah... Después empecé a bajarme el boli y los cinco en lugares así Y claro Cardol No 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 ¡Sal遏! ¡Muy ¡Estamos buenas! ¡Estamos buenas! ¡Que tiene! ¡Que tiene! ¡Huele mano mano amigo! ¡Vauti! ¡Vauti! ¡Ahí, ahí! ¡Huele mano! 2, 2, 2 Lucho, lucho Lucho, lucho Cero, cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero Cero, cero Dale, dale Dale, dale Dale, muchachos, dale, cierre el celo Quiero más cerradito, más acá, juez Juez, juez Juez, juez Juez, juez 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 ¡Eh! Aca va, Rucho. Suelo. Llevo, llanto. Llevo, llanto. ¡Acá, si no lo ves! ¡Cólo! ¡Fue, fuera! ¡Bien! ¡Bien, bien! Parado, Rucho, parado. ¡Rucho! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Ojo! ¡Llacá el oso! ¡Llace la Lolo! ¡Llace la Lolo! ¡Llacen los centrales! ¡Feh! Apoyale el tonetazo al oso ¡Salí, dale! ¡Salí, dale! ¡Salí, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, tira! ¡Vamos! ¡No tire, Ojo! ¡Vale, conmigo! ¡Está bien, está bien! ¡Feh, agarra la voz! ¡Mirá, mirá! ¡Márralo! ¡Márralo! ¡Vale, Tony! ¡Vale, vamos! ¡Vale! ¡Vale, Juan! ¡No! ¡Abajo! ¡Chelo, chelo! ¡Ah, sí, sí! ¡Abajo, chicos! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Chelo, chelo! ¡Eh! 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 ¡Juego! ¡Vuelta, Teca! ¡Vuelta, Teca! ¡Vuelta, Teca! ¡Eh! ¡Miren atrás! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, Que UP! ¡Vamos! ¡Artero! ¡No! ¡Artero! ¡Vamos! 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 ¿El paraguas no te hace así? ¿Ah? ¿Le viste la hora? No, no puedo, puedo. ¿Querés que nos tapemos los dos juntos? No, tranqui, tranqui. Después me traigo la bolsa si... ¡Tengo que jugar! ¡Ves! Si, si, si para o no. Toda la parte... Si, me ha tirado por turno a tres boludo. Quiero uno más, amigo. Uno más... ¡Diéndole! ¡Eto ahí! ¡Taral, tral, tral! ¡Corr! ¡Eso es el medio! ¡Me aburre! ¡Me aburre! ¡Me aburre! ¡Me aburre! ¡Me aburre! ¡Se me aburre! ¡Me aburre! ¡Acá está llorvinando, pues sí! así que ahora también es fuerte. ¡Vamos al lado C! ¡Auto, estoy al lado C! ¡Dale, dame, dame! ¡Vale, dame, dame, dame! ¡No estás con nadie, jordos! ¡Cállate, dame! ¡Auto! ¡Vamos! Parado, parado, parado Los tiros en la diagonal de acá, cada lucha el rumbo No hay sufrimiento Al contín Por favor Pongu 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 En el medio, ahí estamos bien parados. ¡Gol! 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 ¡Bien, coño, bien! ¡Un montón, manteca! ¡Un montón, amigo! ¡Dale, dale, vamos! ¡Dale, dale! ¡Gol! ¡Dale! ¡Parado, parado! ¡Parado! ¡Amigo, no sigue ninguno parado! ¡Toni! 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 ¡Aplausos! ¡Hablame bien! ¿Qué es lo que me voy a hacer? ¿Pero que está en el suelo? Eh... Sí, no, pero... ¡Déjale para los pibes ahí! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Sigue! 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 Dos zafates con este, ¿eh? Sí ¿De quién es? Este es mi vieja La fe es bastante ¿Lo traes siempre? Solo cuando está feo, 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 si no... ¡Horruca! 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 ¡Joder! ¡Sigue! ¡Sigue! El partido es medio complicado, bien trabado, ¿eh? Es cada uno, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿1-1? Dos a uno, todos son. ¿No está hasta las once, la verdad? No, hasta las diez. ¿De nueve a diez último? Sí. O sea, te quedas de ocho a nueve, de nueve a diez, dos partidos más. Exacto. Sí, sí. ¿Cuántos metiste? Eh, van a ser cinco hoy. Ah, tranquilo. Sí. Igual te mata, ¿no? Por lo menos vos te movés algo, yo tengo que estar parado. Tan cómodo, ¿no? Sí. Igual le va lindo jugar con otra lluvia. Dos. Dos. ¿Cuándo? ¿Ahora? Sí. ¿Está hablando de goleador? No, pará. Yo puedo ganar a Tipajero porque jugué antes, ¿no? No. Jugó conmigo. Juegan bien igual los pibes, ¿eh? Eso que nos falta a esto. ¿O podés decir que no? No. No, nos tocan bien. Pasa, nosotros estamos con el culo atrás. Imagínate, yo soy el que juega de tres, boludo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viejo! ¡Vamos, viejo, viejo! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! 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 ¡Y con sacud zł se está subiendo ahí! Dale, Juancito, vamos viejo, dale, eh. Vamos los pibes, vamos, con actitud, eh, dale, eh, con actitud, eh, dale, dale, eh. Vamos viejo, eh, dale. Vamos viejo, eh, dale. Vamos viejo, eh, ahí está. Ahí está. Muy buena, acá. Ay, con la Lucho. Bueno, hace que esta la cancha de boca, muchachos, eh. Vamos. No te pasa, no te pasa. No te pasa, no te pasa. No te pasa, no te pasa, no te pasa. Eh, bueno, ahí está, bueno, ahí está. Buenas, buena, buena. Buenas, buena, buena, buena. Ruso, venía atrás, venía atrás. Ahora, ahora la andar Ruso. Golo, golo. Otra adelante, adelante. Adelante, adelante. Golo, fe. Golo, 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 golo. Golo, golo. Fue la mano, golo, golo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete a la espalda! ¡Bien, Osso! ¡Abriste, Teca! ¡¿Por qué no se va a ganar otro? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos rápido! ¡Ve a Teca, dale! ¡No tocó a nadie, amigo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, listo! No hay que salir, eh. 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 No hay que salir, no hay que salir. No hay que salir, no hay que salir. ¿Me quedé? Vení, pegáte acá y... No, tranqui, tranqui. Pobre cerca, boludo. Ya, ya está. Tiene que morir. Ya, como va a bajar, eh. ¡Vamos! 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 Yo una vez la que hice, Coco, estaba en la cancha uno. Una vez la que hice, estaba en la cancha uno. Lo dejé colgado en la red, quedó... Ni tenía que tocarlo, boludo. ¡Vale! 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 Sí, boludo, fue lo mejor. ¡Vamos! ¡Tengo salida! ¡Vamos! 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 ¡A mano! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¿Cómo? Ah, sí, me imagino ¿Sabés que me olvidé? Moncho se olvidó de pasarme el protector de agua Después te mando un mensaje por Instagram si lo tenés Dale, dale Fue para la averiguada por lo menos Venga atrás, atrás Vuelvo Tira el bolsito Claro Vale la pena Ahí va Juan ¡Vamos a jugar! ¡Muchas gracias! Allá Todo Dúen Smejó No hay Smejó ¡Vamos! ¡Bien, Roso! ¡Dale, viejo! ¡Dale! ¡Eh, eh, eh! Un abrazo a José. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Bien, bien, bien! Ahí el consiguiente. ¡Que tiene subanas y en medio! ¡Bien, está bien! ¡Que se ve cuando matamos al subano y en medio! ¡Dale, una corriente de arriba! ¡Fuera, pero se ven afuera! ¡Fuera, pero se ven afuera! ¡No estoy apurado! No estoy apurado yo. Tuve jugado el oso. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Juega, nieto! ¡Vaya, vaya, vaya! Hay que llegar allá, eh. ¡Solo! ¡Juso! ¡Ten acá! ¡Ten acá! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gol! ¡Ruso! ¡Ruso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Rentino, vale! ¡Bien! ¡Lucha, sí, lucha! ¡Bien! ¡Raco, vela! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Toda! ¡Toda! ¡Fooco, pedí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Lob! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, chacho, dale! ¡Coco! ¡Vamos, pa'lá! ¡No, pa'lá! ¡Arriba! ¡Me toca atrás, pichos! ¡Ruso! 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 ¡Cota! ¡Ven! No vas a venir a sober, eh Solo de una horita, después paro Que es una aplicación de mierda A ver, a pescada no puede ser, me fallo Vale, vamos, vale Vico Bien Bien, bien Bien Bien, bien Plata Tapos ¡Vamos! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Parado, Valen! ¡Parado! ¡Parado, Pe! ¡Bien! ¡Parado! ¡Parado! ¡Qué chulo! ¡Chifado! ¡Chifado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Panilla, juez! ¡Vamos! ¡Parado, parado, parado! ¡Pasa, no pasa, Santi! ¡No pasa! ¡Puelpe, se le saca con los brazos! ¡Eh! ¡Puelpe, se le saca con los brazos! ¡Dale, dale, dale! ¡Puelpe, se le saca con los brazos! Bien, 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 dale, dale. ¿Quién fue? ¿Qué pasó? Bueno, vale. Vamos a jugar. ¿Qué se deciste? Bien, bien. Bueno, vale, vale. Bien, 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 bien. Vale. Vámonos fue, vámonos fue. Fue. ¡Sí! ¡Sí, vámonos, vámonos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ajuela! ¡Bien, bats! ¡Bien, bats! ¡Bien! ¡Bien, bats! ¡Bien, batalla! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ale, Ruso! ¡Fuego! ¡Lo toca de atrás, Tinchu! ¡Fuego! ¡Vivo, Vivo! ¡Fuego! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperante la fase para atrás nunca hay! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien, fe! ¡Bien, dale, dale! Seguido, 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 seguido. Lico, lico, lico. Bien, bien, bien. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, buena marca! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale, dale! ¡Vale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!